Triste carcelario, de un cantante extraño, cuando llegarás a horario A saciarte de murmullos, a darme de los yuyos, para que alimente mi mediocridad Alimentarme de historias y no de golpes, solo estoy preso acá por opinar opiniones Y no por ser una estrella fugaz dispuesta a olvidar, mi destello en cielo se me dio de oscuridad Cuando todo parece acabar, y en realidad algo nuevo comenzará ¿Dónde estás carcelero? Que no te puedo ver, tal vez jugando al ajedrez Con piezas inamovibles, abominables y sin fe Sin ver que no hay jaque mate sin rey, sin ver que no hay juego sin la reina que aquel Te robo mas de una vez, y porque me culpas a mi, no se Cuando todo parece acabar, y en realidad algo nuevo comenzará Un sueño, una vida nueva, prospera, la verdad no se que decirte, en realidad No manejo los hilos del destino, ya escrito, ni con gritos cambio lo que me volvió el peón De león en asuntos de rendición, por no tener a una leona a su lado ¿Dónde estás carcelero? Que no te puedo ver, sos la poesía y me encarcela en la vejez Ya no quiero ver, ya no quiero ser, las migajas de Ansel y Gretel Hay vuelta a casa, ya no hay vuelta atrás, después de mi falla Después de mi falla, hay vuelta a casa, ya no hay vuelta atrás, después de haber perdido las migajas Ya no quiero ver, ya no quiero ser, las migajas de Ansel y Gretel. Ya no quiero ver, ya no quiero ser, las migajas de Ansel y Gretel. No soy el camino de vuelta a ningún sitio.